Vamos de nuevo, rojo es red, azul es blue, amarillo es profe, ¿sabe cómo se dice estrella fugaz en Cabernicola? ¿Cómo? Chao Gordi, nos vemos, chao mi amor, nos vemos en la noche Gorda Gordo Prepárate para esta noche Hoy te quiero dar una noche de acción mi amor Acción, acción Mi gordo, como me ha puesto, me dijo que me prepare para una noche de acción Gordo, ya estoy preparada para esta noche de acción Bueno, sentate acá para ver las 5 películas de Rambo ¿Qué quieres hijo? San Pedro, quiero ingresar Tú has sido político, ¿no? Así es Te portaste mal, has sido corrupto, defraudaste a tu pueblo Acá no puedes entrar Pero también he tenido buenas acciones, San Pedro Un día en un semáforo a un niño le di 300 pesos Otro día a un anciano en la puerta de la iglesia le di 500 pesos Esas son buenas acciones, San Pedro Dígame, señor Dale esos 800 pesos y que se vaya al infierno ¿Cómo que? Cachete, ¿qué, qué andas? Cachete, rápido, ¿qué tan bueno sos para matemáticas? El mejor, mami Dos por dos, cinco Ay, hijo de tu madre Igual de bruto que el padre dio Ah, pero sí saben lo que pasó el fin de semana con la vecina, ¿no? Ay, mami, mami, ¿qué feo? Se agarraron de las greñas la vecina y se tiraron hasta el piso ¡Eh, eh, eh! Miralo, 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 miralo Cómo es de bueno para el chisme Bueno, tengo a la mejor maestra, ¿no? No, no, a mí no me digas que soy chismosa, ¿eh? Mami, ¿viste la camioneta de vecino? Ay, sí, era blanca con una raya Ay, sí, soy chismosa Mi amor, ya vengo, vuelvo en la noche Amor, me colgás este cuadro de cachetes acá, por favor Luego más tarde, mi amor, cuando vuelva, me estoy haciendo tarde Claro Claro, siempre tus amigos primero, ¿no? Y nosotros, tu familia, ya no te importamos como antes ¿Dónde crees el cuadro? Allá Amor, pasame el martillo, por favor Toma, amor, a ver No, mi amor, el martillo Toma, amor, a ver No, mi amor Para golpear Ah, espero Toma Gracias, Gordo No, mi amor, no, el martillo dale, que me estoy haciendo tarde ¡Me gorda! Gordi ¡Gordi! A problemas de urgencia, soluciones de resistencia Gordo, no encontré el... ¿Cómo lo pusiste? Con la ultra resistencia 360 de mi Honor Magic 6 Light Ahora sí, me voy ¿Será que tengo que cambiar el chancletazo por el celularazo? ¡Gordo! Gordo, ya amaneció Levantate, mi amor Me fuera la pelota Vos quédate ahí Vos tenés que guardar muchas energías para que haga muchos goles, mi amor Toma Gracias, mi amor Tranquilo, gordo Deja, yo te atro Yo te atro Yo te atro No, 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 no ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? No Entonces orina Vos no vas a entender, ¿no? No, 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 no Espera Lo que pasa es que en mis sueños un duende se me aparece y me pregunta ¿Ya orinaste? Y yo le digo que no Dios me dice Entonces orina Cuando se te aparezca ese duende, decirle que ya orinaste Así no me mojan las sábanas Eso voy a hacer ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? Sí ¿Y ya cagaste? No Hombre, morocho, con mirada triste, chino y alejón Morocho, chino y alejón ¿Me estás hablando a mí? ¿Pidieron capuchín de vainilla? Sí Tomé ¿Pero por qué no me decís Rubén? Te dije que me llamo Rubén No, la mitad del café se llama Rubén La otra mitad se llama Juan Nuestro sistema es mucho mejor Mujer con cabello de seco y camisa de pésimo gusto Permiso, eh Gracias De nada ¿Viste? Pero eso es demasiado ofensivo, pibe ¿Qué sentirías vos si yo te digo Hombre feo cachetón? Atención, hombre feo cachetón Date, date Hombre feo cachetón Gracias De nada Mira, ¿sabes qué? Dame mi capuchino Tome Che, ya que estás acá ¿Sí? ¿Tenés idea si el pollo engorda? Si, ¿de la de camión es mucho así? No, tonto No, pues ¿cómo te vas a comer el pollo? Ja, ja, que bien suerte Mariano Bésame la mano Jacobo Bésame el codo Agudo Bien pedo Agudo Agudo Tipos de personas en un examen El que estudió Uy, esto es tan de fácil El que se copia Eh, la cuatro, la cuatro, la cuatro, la cuatro El perdido Profe, ¿y esto qué es? El examen ¿Qué examen? El confundido Profe, si mi nombre completo lo puse arriba, ¿qué pongo una apellida? El delicioso Diosito, soy grande nuevo, dime qué pongo en la tres El chismoso Profe, María y Lucas están copiando ¡Chismoso! Me vale El que no estudió Si la primera es la A La segunda, segurito, queda B ¿A quién engaño? No sé para qué vengo al colegio El que entrega primero ¿Listo, profe? Primerito Está todo mal ¿Cómo que mal? ¡Chismoso! 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 Papi A mí Es el mejor regalo de la historia ¿Te gusta? Te vas a tener que portar bien, eh Porque si no te la sacamos Papi ¡Qué asco! ¿Qué te haces, Elfino? O sea, ayer estábamos practicando a ver quién se tira el más largo ¿Te acordás? ¡Papi! ¡Eso no es cierto! Sí, es cierto Son dos asquerosos inmundos Y no me hagas hablar de cuando hacen competencia Entre quién aguanta más días sin bañarse ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hice yo para merecer tanta duda en esta casa? ¡HT! ¡La serie! Bueno, dime todo pedido Aquí no Bueno, vamos allá ¿Cómo te apellidas? Aquino Bueno, entonces allá Listo ¿Cómo te apellidas? Aquino ¿Entonces dónde me vas a decir tu apellido? ¡Mi apellido Aquino, pelotudo! Papi ¿Qué pasó? ¿Qué es un pre-infarto? Un pre-infarto es cuando te tocas el bolsillo y no sentís tu celular ¿Ah? ¿Y un infarto? Un infarto es cuando me doy cuenta que lo tiene tu mamá en la mano y está desbloqueado Estamos volviendo cachetes ¿Qué? ¡Todos a desviar! ¡Y se quedan todos delucientes! ¡Para rápido que me tuve papi! ¡Rápido! ¡Deja ir al frente! ¡Para ser que yo te he ido! ¡Para ser que me tuve papi! ¡Para ser que me tuve papi! ¡Para ser papi! ¡H-T-S-A-C-10! ¿Primer mes de novios? Uy, verdad, mi amor, se me olvidó tirar la basura Voy, ven Ay, no importa, mi amor, ven y acóstate La tiramos mañana ¿Sí? Bueno ¿25 años de casados? ¿Bajaste la basura? Sí ¿Cerraste la puerta con llave? Sí ¿Bajaste la persiana? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Pusiste la alarma? Sí ¿Cecaste los platos después de lavarlos? Sí ¿Tendiste la ropa? Sí ¿Sacaste la naranja de la heladera para que mañana el zumo no esté frío? Ah, eso sí se me olvidó ¿Pero es en serio, Rubén? ¿Yo tengo que estar atento a todo lo que pasa en esta casa? ¿Pero qué hija de p... ¿50 años de casados? ¡Rubén! ¡Carajo! ¿Qué querés? ¿Cerraste la llave del gas? ¡No! A ver si por fin termina todo esto ¿Pusiste la alarma? Sí, la puse Y en cuanto te me acerques, explota la bomba ¿Estás advertida? Cuando de enchan a robar a mi abuelo Buenas noches, Policía Nacional Señor, le recuerdo que esas obscenidades se están castigando con penalidad No, no Lo que pasa es que estoy solo Ah, no le bastó, ahora me quiere proponer propuestas indecentes No, no, no Quiero decir que hay un ladrón en mi casa Señor, ¿usted se está haciendo? Eso creo que sí Pero le repito Hay un ladrón en mi casa ¿Está completamente seguro? Sí ¿Y si está seguro, para qué llama, joder? No, 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 me corta, no Ah, pero cuando le suban a mi abuela Ya No la ría veo, maldito Ahí está ¡Francisco! ¿Somos? Sí, soy yo Acá no vive ningún Francisco, idiota Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé, pero es un dolor que empieza desde acá, desde la cintura Sube hasta la espalda, recorre la espalda Y cuando llega el pecho, oh, me lo comprime Sube hasta acá, al cuello, me aprieta y me hace llorar, doctor Bien, vas a desnudarte, te voy a revisar y te voy a hacer una radiografía de pelvis ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte el miembro viril ¿Qué? Amputarte ¿Vos estás loco? Dame esto para acá Vení, vení, vení Le digo al otro doctor, tengo un dolor acá en la espalda Que sube hasta el pecho y luego hasta el cuello y me aprieta mucho Y me dice que tiene que amputar Mi colega tiene razón, hay que amputar Otro Dame la radiografía, que mentir Efectivamente ¿Efectivamente qué? Hay que cortar Bueno, yo no recorro más Opéreme ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo Ah, ropa interior Sí, ¿qué talla? 28 No, ¿cómo 28? No sos 28, sos 32 vos Amigo, toda la vida utiliza 28 ¿Por qué decís que soy 32? Sos 32 porque si no te va a agarrar un dolor en la espalda Que va al pecho y luego al cuello Mi amor En la mesita de noche está el cosito ese que estaba usando ayer Pásamelo, por fin Gracias Amor, esto no, esto no El cosito ese plateado que estaba usando ayer, mi amor La puta Amor, esto no El cosito ese Ese plateado que sirve para cortar Ese Una de Mi amor, esto no Es una cosita Una cosita chiquita Plateadita que corta Que estamos usando 12 ¿Qué te...? Rubén Alexis Tú estás saldaña Esto te estoy pidiendo Todo mi nombre te lo sabes Pero no podés decir un simple Corta uñas Corta uñas ¿Y esto qué le pasa? Kiko Cuando termines de tomarte el café Vamos a hablar de una cosa que vi en tu celular Amigo, ya no aguanto más ¿Y ahora qué pasó? En mi casa somos nueve hermanos Sí Y mi papá todo el tiempo está Cachete, saca la basura Cachete, limpia la casa Cachete, cierra la puerta Cachete, se estaciona bien el auto Cachete, apaga la tele Todo el tiempo es cachete Y nunca llama a los demás hermanos Pero tranquilo, hermano La próxima que tu papá te diga Cachete es esto Sí Vos le tenés que decir Cachete no está Y vas a ver que va a llamar a tu otro hermano Eso voy a hacer Claro Cachetes Cachetes, cerrame la puerta Cachetes Cachetes no está Entonces venimos Qué lindos esos celulares Sí Uno tiene buena cámara ¿Y el otro? También ¿Hace cuánto lo compraste? Este hace una semana ¿Así? ¿Y el otro? También Se ven muy buenos igual ¿Dónde lo compraste? Este me lo compré en iPhone Sade ¿Y el otro? También ¡Basta, flaco! ¡Basta! ¿Por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? Es que uno es mío ¿Y el otro? También ¿Y el otro también? ¿Y el otro también? Sade ¿Ida a dormir? ¿El primer mes de novios? Buenas noches, mi vida. Buenas noches, mi vida. Uy, ¿verdad, amor? ¿Qué pasó? Me olvidé de sacar la basura. Uy, vengo, dale. Ay, no, no. Vení, vení, acostáte. La sacamos mañana, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno. Ah, pero con 20 años de casados... ¿Sacaste la basura? Sí. ¿Cerraste la puerta con llave? Sí. ¿Bajaste las persianas? Sí. ¿Cerraste la llave del gas? Sí. ¿Pusiste la alarma? Sí. ¿Me tendiste la ropa? Sí. ¿Te fijaste si Cachetes ya está durmiendo? Sí. ¿Secaste los platos después de lavarlos? Sí. ¿Sacaste las naranjas de la heladera si el zumo no está frío por la mañana? Ah, no, eso me olvidé. Pero es en serio, güey. Yo tengo que estar atenta a todo lo que pasa en esta casa, carajo. ¿Pero qué hijo de puta? Cachetes. Mami, tendeme tu cama, por favor. ¿Qué es? Ya voy. Cachetes, cachetes. Bájate, bájate. Yo tiendo la cama. Sí, mami. Y listo. ¿Entendiste? Sí, sí, mami. Ya entendí todo. ¿Seguro que entendiste? Que sí, mami. Ya entendí todo. Ya me voy a jugar. Hacelo, vos. ¿Qué? A mí no podías dejarlo como estaba. Porque acá la maestra soy yo. Y como ya aprendiste, hacelo vos. Rápido. ¡Ay, qué feo! Dale, 7 por 8. 7 por 8, cachetes. 7 por 8. Cállate, 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 cachetes. Eres igualito tu padre. Menos mal que no lo conociste. A ver, seguimos con la tabla de los... Hola, cachetes. Hola, Néstor. ¿Qué andas haciendo? Nada, como siempre. ¿Vamos a México? Vamos, güey. Cachetes. Cachetes. ¿Qué, güey? ¿Te estás burlando de mi patria? No, güey. ¡Deja de decir, güey! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Ah, ya, autos! Sí. ¿No que todos andaban a caballos? No todos como en las películas, cachetes. ¿Y por qué ese señor no tiene bigote? No todos los señores tienen bigote, cachetes. Ah. Esos son puetes. No todos son tiros, cachetes. ¿Quién es nada? A verga, güey. Buen día. ¿Enviado de civil? Recibir. ¿Quién le envía? Rodrigo. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Cuánto le envía? 50 dólares. ¿DNI, por favor? Tome. ¿Antecedentes penales? ¿Certificado médico? ¿Certificado de estudios? ¿Acta de difusión de los abuelos? ¿Tarjeta de vacunación contra el COVID-19? ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? ¿Recibo de luz? ¿Recibo de agua? ¿Qué? ¿Tiquel de compra del pan de hoy a la mañana? ¿Volante del restaurante que fue a comer el fin de semana? Bien, aún no está disponible. Le tiene que llamar a la sede principal o a la persona que le vio. ¿Tanto papelerío para 50 dólares? ¡Siguiente! Una moneda para el ciguito. 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 Este me está engañando. Voy a pasar de nuevo. Ah, con que este es un estafador. Ahora le voy a quitar la plata. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es eso de una moneda para el ciguito? Una moneda para el ciguito. Anda a trabajar, deja de estar engañando a la gente. Está bien, señor. Yo le voy a decir la verdad. Yo en realidad veo. Pero tenga compasión de un alma en pena. El ciguito está enfermo. Y yo le estoy cubriendo porque necesita plata para pagar sus medicamentos. Lo siento, no sabía. ¿Y vos a qué te dedicas? Ah, yo soy el sordo mudo que piden de esquina. ¿Quién está lista para dar a dos? ¡Ay, ay, ay! Por favor, doctor, sáquemelo. No aguanto el dolor. Bueno, cálmese. Para eso hay una solución. Hay un nuevo sistema que le quita el dolor del espalto a la mujer. Y se lo pasas, papá. Está bien, lo haré. Muy bien, empezaremos transmitiendo un 20% del dolor. Ay, mucho mejor. Uy, no siento nada, doctor. A ver, súbelo al 40. Uy, me gusta, no siento nada. A ver, espere. ¿Qué haces, amigo? Amigo, siento que tengo una piedra en el estómago del tamaño de una sandía. Uy, guarda con eso. Doctor, súbelo al 60. Uy, me duele más. ¿Cómo que te duele más? Doctor, súbelo al 100. Ey, 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 ¿qué estás haciendo? Estoy contando los pisos de ese edificio que es tan grande. Sí, sí, muy grande, pero ese edificio es mío. Y por cada piso que vos cuentes, tenés que darme mil pesos. ¿Cuántos has contado? Y decime la verdad, decime la verdad, porque está lleno de cámaras de seguridad que te están vigilando. Eh, hasta el 7. Bueno, tenés que darme 7 mil pesos. Sí. Sí, justo lo traía para mi adquiler que tenía que pagar. ¿Qué sirve? Nadie te manda a contar edificios ajenos. Chao. Qué tarado, le diste mil pesos por edificio. Te dejaste robar, chabón. No, yo les robé a él. Le dije que había contado hasta el piso 7 y yo conté hasta el piso 23. Pero decían que yo me muera. Sé que tendrás que llorar. Maestro, son las 5 de la mañana. ¿Dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla y o conferencia que se da justamente acerca del alcohol y las consecuencias nefastas para el organismo del ser humano. El alcohol que muchas veces rompe con el equilibrio de la armonía familiar. El alcohol como muy mal ejemplo para los hijos. El alcohol que rompe con la economía familiar. Ah, muy bien, muy bien. Muy linda conferencia. ¿Quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Mi mujer. ¿Quién la da en mi casa cuando llegue? Es el único alumno que se quedó para recuperar conmigo y no ha llegado. Jofe, aquí estoy. Toma asiento. Sí. Hasta que por fin, ¿no? Jofe, disculpe la trasdanza, pero hoy vengo con toda. Qué bueno, me alegra eso. ¿Por qué te echas saliva en la cabeza? ¿Qué tan loco? No, es que ayer mi hermano estaba estudiando con el novio en su habitación y yo escuché, echa de esa diva para que pase. ¿Y yo quiero pasar? Muy bien, ¿alguien sabe qué nos dan las gallinas? Yo. Dos huevos. Muy bien. ¿Alguien sabe qué nos dan las vacas? Ah, yo. La deche. Excelente. ¿Alguien sabe qué nos dan los cerdos? Yo. La tarea. Excel. ¿Cómo que...? Doctor, ¿y cómo sigue mi suegra? ¿Se va a morir? No. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y ahora? Deje de darme plata, no la voy a matar. Ellas en Navidad. Ay, Dios, no sé qué hacer. ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no, porque no tengo plata para comprarme ropa este año. Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 y lo que me puse el 24 para el 31. Sí, porque no tengo plata. Ah, ¿pero ellos? No sé si tomar el 24 o el 31. O tomar desde el 24 al 31. Gordi, ¿qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito, porque tengo a tres vecinos y el plomero detrás de mí, así que avivate. Hola, jefe. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste hasta ahora? ¿Pasó algo? No, no, nada. Se demoró el oro. ¿Qué oro? Ese que tiene ahí usted. ¿Cómo el oro? Es un guacamayo importado de la Amazonía Brasilera. ¿Sabes cuánto me costó ese loro que vos le decís? Y bueno, señor, comió carne podrida. ¿Por qué le das carne podrida si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos? No, no, yo no le di. ¿Sí? El oro se paró solo encima de los caballos muertos y empezó a comer. ¿Qué caballo muerto? ¿Sus caballos? Son dos puras sagres. ¿Sabes cuántos premios gané con esos caballos? Es que se murieron de cansancio. ¿Pero cómo cansancio? Se lo dije en el establo. Te dije que le dieras de comer nomás. Es que los tuve que sacar para que giren alrededor de un bolino de agua porque la cisterna no daba basto. ¡Cachete, tenemos dos cisternas! ¿Ah, sí? ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego a la estancia, señor. ¿Se prendió fuego a la estancia? ¿No te lo puedo creer? ¿Qué sabe? Una vela que cae, agarró las cortitas, agarró las muertes y sube vela. ¿Para qué usas una vela si tenemos energía eléctrica? Ah, sí, muy lindo, ¿no? Un velorio conduce eléctrica. ¿Qué velorio? ¿El de su señora, señor? ¿Cómo que es de mi señora? Se apareció a las tres de la mañana, pensé que era un rastro y le pegué tres tiros. ¡Es mi señora, no! Bueno, jefe, tanto que lo mismo con un dono. ¿Dónde estamos? Es como un lugar abandonado, una casa abandonada, no sé. ¡Ay, yo quiero vivir a mí! ¡Cachete! ¡Muchachos! ¿Qué pasó? ¿Encontré una lámpara mágica? Soy el genio de los deseos y les concederé un deseo a cada uno. Yo deseo volver con mi familia. Yo también deseo volver con mi familia. ¡Ay, me deja dolzado! Yo deseo que mis amigos le quise decir. ¡La concha! ¡Te mato! ¿Me vas a salir? Sí, me voy al salón de belleza. Uh, bueno, vas a tardar un buen rato. Años pueden tardar. Ya cuando terminen, seguro tienen que poner bonito el ataúd también. ¿Qué dijiste? No, 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 nada, no. No dije nada, mi amor. Que no lo necesitás, bebé. Sos, sos como la bella durmiente, mi amor. ¿Ay, vos decís? El problema es cuando estás despierta. No, 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 nada. Papi, te salvó la campana, ¿eh? Mi amor, me voy al salón de belleza y vuelvo cuando me pongan muy radiante. Papi, ¿qué vamos a comer de esto de daño? Y vos vení que me tenés que llevar. ¿Sí, qué sé? Gracias, Kiko. ¿Qué quieres ver? Sí, pone tiburones asesinos. Ay, ¿de qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente. Ah, las domésticas no me gustan. Es por eso que la suma de los cartes... Buenas. ¿Viniste solito? Eh, sí. Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos. Hoy, hoy vine solito. ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe. ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital, todo quebrado. Ay, pobrecito, ¿qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe. Sí. ¿Y yo me iba a un tercer piso? Sí. Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe. Sí. Y apostamos a quien se asome más ganas. Sí. Y ganó él. ¿Mami? ¿Estás estudiando? Así es. ¿Puedes estar, por favor, que me desconcentras? Padre nuestro que estás en el cielo... Estoy pidiendo 500 mil dólares, si no, no lo ves más en tu puta vida. ¿Qué pasó? Listo. Pregúntale cuál es su último deseo. ¿Cuál es tu último deseo? Déjenme ir. Adiós, adiós. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿Te duele la garganta? Hay momentos que sí, hay momentos que no. Bien. ¿Te duele el estómago? Hay ratos que sí, hay ratos que no. Ok. ¿De espalda? También hay momentos que sí, hay momentos que no. Ok. ¿Este es tu de celta? ¿Esto lo compro? Si quieres, sí. Si no quieres, no. Ya vení. No estés preguntando que hasta que no se te rompa ese celular no te pienso comprar otro. ¿Qué, qué, mami? Ay, me caí, mami. Uy, muchas felicidades. Es un niño. Vamos a gastar tijera para cortar el cordón umbilical. Pero, doctor, le acaba de cortar el pene. Es una niña. A ver, seguimos con el verbo. Apagame la tele. Presta atención. Conjugame el verbo brincar. Yo brinco, tú brincas, él brinca. Bien. ¿El verbo caminar? Yo camino, tú caminas, él camina. Papi, ¿tú sabes confugar? Obvio. A ver, ¿conjugas el verbo dimicudar? Soy mi culo. ¡Ja, ja, ja! ¡Dejo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.